Enfrentamientos Equipo Alpha Manteneos unidos Están del otro lado, están del otro lado Ahí tenemos juntos, juntos Dale, dale, juntos Más que todo esto se va a despejar De la derecha, ¿no? De la izquierda De la derecha De la derecha Ventaja ganada Vengan abajo, vengan abajo De la derecha ¿Esto podemos revivir? No, güey No, no ¡Vamos! 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 No puede pasar por nivel 30 como nosotros Pero tenemos que ganarle Vámonas así, juntas, 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 venganse Ahí están, están por acá, están por acá ¡No lo mantienes, suelte, pero! ¡Cifo de puro! ¡Vamos! ¡Ven el trono nosotros! ¡Ven, ven, ven! ¡Yo los tengo! ¡Yo los tengo! ¡Ven por acá! ¡Ven por la frente! ¿Dónde está? ¡Ven por aquí! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! Pedrales, por acá! ¡Ven, ven, ven! Pedrales, por acá! ¿Está bien por la munición tejada, güey? Sí, güey. Recuerden, güey. Recuerden, están bien como ésta. Ahora la munición te acaba siempre cuando llegue, güey. Esa munición es siendo un chingo. Son dos cofocados y esos. Ah, creo que sí, tú, orbes. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!